Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo te voy a enseñar a hacer carne risada con patatas. Así que comenzamos. Ingredientes. 2-3 ajos, perejil, pimienta negra, sal, medio kilo de carne, un bote de salsa de tomate, una cebolla, 3 zanahorias, aceite de oliva y un dado de abecreme. Empezamos adobando la carne con la sal al gusto, el perejil y la pimienta. En la sartén ponemos aceite de oliva y a fuego fuerte añadimos la carne. La dejamos 2 minutos para que se ponga doradita sin dejar que se haga del todo y la sacamos. Pelamos y picamos en trocitos pequeños las zanahorias, la cebolla y los ajos. En el mismo aceite de la carne añadimos las zanahorias, la cebolla y los ajos ya picados anteriormente. Pochamos 3 minutos y retiramos añadiendolo a la carne. Añadimos medio bote de tomate, un vaso de agua y el dado de abecreme. Tapamos y a fuego lento una hora o hora y media moviendo de vez en cuando. Por último cortamos en cuadrados patatas y las freímos. Añadimos a la carne cuando ya esté hecha y dejamos 5 minutos y ya estaría terminado. Bueno pues nos quedaría así. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos para el siguiente vídeo.